Hoy, trastornos del sueño, no te vayas, quédate. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo quiero que me mates con un beso y otro beso para resucitar. Yo quiero que me des otro abrazo. Lo que queremos es que aprendas medicina por el simple hecho de aprender, punto y se acabó. Hoy tenemos muchas, muchas cosas para todos ustedes, pero como platillo principal está aquí con nosotros mi queridísimo amigo el doctor Ricardo Virgen, psiquiatra, compañero y bueno pues colega y además experto en el área de la psiquiatría. Bienvenido, gracias por estar aquí. Buenos días, Gila, aquí estamos, a tus órdenes. En este programa en donde hoy vamos a platicar de los trastornos del sueño, algo que la, perdón que lo diga Ricardo, pero es la verdad. La gran mayoría, la gran mayoría de los médicos sin conocer nada de la dinámica del sueño, ¡ah, cómo recetan pingas para dormir! Sí. No, oiga, es que no puedo dormir, ¡ah, tomes estas pingas! Y mire, ¡uh, con eso! Cuando ni siquiera sabemos las dinámicas del sueño y las etapas del sueño. Y ni cómo abordar. ¿Cierto o no? Así es, ni cómo abordar la evaluación del mismo porque como ya lo vamos a ver, les va a parecer más sencillo de lo que parece porque es más fácil decirlo, ya lo vamos a ir explicando poco a poco, pero efectivamente una de las responsabilidades por las que se ha aumentado este tipo de problemas y el retraso de sus manejos es precisamente una responsabilidad también médica de parte del gremio. Entonces, también vale que la población tenga una información adecuada para que sepa a dónde acudir, cuándo acudir y de qué manera ellos también, nosotros como población en general, poder hacer algo desde la casa, desde el hogar. Sí, fíjate que yo, por ejemplo, la cultura, así le pongo, la cultura del sueño, cuando mis pacientes me dicen, es que no puedo dormir, ¿y haces cultura del sueño? Sí, doctor, ¿eso qué es? Bueno, le digo, en lo que yo he aprendido es que es un error irte a la cama con la luz prendida, la televisión a todo lo que da, digo, no, la cultura del sueño es hora de dormir. Claro. Y la cama para lo que es, después de que hayas hecho lo que tenías que hacer, claro. Así es. Es claro, apagar luces y a dormir. Así es. Bueno, pues hoy con nosotros, mi queridísimo amigo, el doctor Ricardo Virgen, hablando de este tema, sí, te estimo mucho. Gracias. Y como amigo, tienes todo mi cariño. Igualmente. A ti y a tu familia. Igualmente a ti y a todas las personas que te estiman, que te quieren, que te aman y que te admiran, toda esa gente que está detrás de estos micrófonos y de esa computadora, que eso te lo has ganado y merecido. Ay, muchas gracias. No, no, no. Y que pues yo tuve la oportunidad de ya convivir con su familia, pues lindísimos todos. Gracias. Entonces, eso se agradece. Pues hoy hablamos de trastornos del sueño y yo creo que lo primero que tenemos que aprender es que es lo normal. Así es. Para poder distinguir, porque a veces dicen, me quedé dormido, por ejemplo, a mí me ha pasado que me quedo dormido y despierto pensando que ya es al día siguiente. Y fueron 15 minutos, hasta te desorientas. Dices, ¿qué onda? Caí profundo, profundamente dormido. Bueno, y en otras ocasiones, pues duermes ocho horas y parece que no dormiste nada. Claro. Yo creo que aquí lo primero que tenemos que entender es la arquitectura del sueño. Así es. Mira, para empezar, a pretexto de que eso tú ya lo has escuchado, ya toda la gente lo ha revisado, y no creo en las casualidades, pero recuerden, los redescuchas, hoy es el Día Mundial del Sueño. ¿Hoy? Hoy, el 16 de marzo, cuando estaba revisando esto de la agenda, Gil, dije, o alguien lo hizo deliberadamente o de verdad estamos inspirados. Sí, hoy es el Día Mundial del Sueño, del sueño, no de los trastornos, del sueño, porque es cada viernes anterior al equinoccio, que es para el día 20, ¿sí? Y eso así se estipuló desde hace años. ¿Para qué? Para esto que estás comentando, Gil, para hacer difusión de la importancia de un fenómeno que nos acompaña toda la vida. Hay gente que tiene la idea, es un mito equivocado, de que desperdiciamos el tiempo durmiendo porque nos la pasamos un tercio de la vida dormidos, si es que dormimos bien, ¿verdad? Pero dentro de las hipótesis, porque eso todavía son hipótesis, de para qué sirve el sueño, en esos los consensos a nivel internacional coinciden. Es para restaurar y mantener la salud mental y física. Si el sueño falta, la persona se enferma, la persona mentalmente tiene un proceso disociativo, desintegrativo, tanto a nivel emocional como a nivel cognitivo y es devastador. Hoy por hoy, para que sepamos dónde estamos parados, si tomamos en cuenta que la población en México, no sé si lo recuerdes, Gil, estamos por cerca de los 125, 127 millones de mexicanos, toma de esa población 40 millones. Cerca de 40 millones de personas tienen trastornos del sueño. Ahorita les voy a explicar cuáles son los más frecuentes y vamos a dar una explicación clara de lo que es el sueño para que sepan, a partir de esta arquitectura, cómo empieza a haber problemas e impacto en la salud. ¿Qué les parece interesante? Suena, ¿verdad? Bueno, pues, está interesante, pero tenemos que irnos a nuestro bisturizazo. Recuerda que estás en el programa de Medicina Quiero Vivir, aquí en Radio Mujer, a través del 1040-1040 de amplitud modulada, para que nos escuches de lunes a viernes a las 8 de la mañana. ¡Vámonos! El doctor Gilberto Priego es cirujano gastroenterólogo. Si deseas concertar una cita, marca el 3616-6010. Tu salud está en el 1040. Continuamos en tu programa Quiero Vivir, en Radio Mujer. Tu sabes que yo me muero por ti, mi vida, yo me muero por ti, mi amor. Te necesito respiración de boca a boca, porque en tu boca nació mi dolor. Mira tú, qué casualidad. Muy buenos días, doctor Gil. Aquí presente, como cada mañana, Alma Cermeño. Muchas gracias, Alma. Te mando un abrazo. Buenos días. ¿Cuánto sería lo ideal para estar dormido en un sueño profundo reparador? Gracias. Ahorita todo eso lo va a platicar mi queridísimo amigo, el doctor Ricardo Virgen. Vamos a la estructura del sueño, Gil. Fíjate bien, se ha estudiado, se ha estudiado ya durante muchas décadas y aún así es un terreno muy complejo porque sigue habiendo mucha limitación en los estudios paraclínicos, pero sí se ha avanzado. Lo que se ha estipulado en la arquitectura del sueño es que tiene diferentes fases. A saber, y lo han escuchado muchas veces las personas, hay fases de movimientos rápidos y fases de movimientos no rápidos oculares. Las primeras fases que se dan en el sueño son las de no more, que son las de movimiento ocular rápido negativo. Las no more tienen ciclos más o menos de 90 a 100 minutos. Puedes entrar 4 a 5 ciclos en la noche y luego entran las more, las que son de movimiento ocular rápido. En las no more es donde se da el sueño profundo, el sueño reparador. Hay tres fases a saber en la etapa no more, que es la somnolencia cuando uno empieza a conciliar el sueño, una fase intermedia en donde ya empiezas a tener una relajación del cuerpo y la última etapa que es el sueño profundo. Aquí hay que entender que no hay contenido onírico, no hay sueños, no tenemos aquí ni sueños ni pesadillas. Entramos en esas fases, salimos, entramos, salimos, pueden ser las dos o tres primeras horas y luego entramos a la fase more. La fase more se llama sueño paradójico. ¿Por qué? Porque a pesar de que el organismo es donde está más relajado a nivel muscular, la actividad cerebral se dispara, el metabolismo cerebral se acelera y es como si estuviera funcionando al 150 por minuto el cerebro, mientras el cuerpo a nivel muscular está completamente relajado. Regularmente estas etapas se dan más o menos entre las 2 y las 4 de la mañana. Es una etapa altamente vulnerable porque cuando ahí estás con este proceso de relajación es muy difícil despertarte. Y fíjense bien, aquí es donde se dan el contenido onírico, los sueños. Debemos de recordar que los sueños a veces se recuerdan, a veces no, porque cuando ya se cumplen estas fases empieza en la mañana a despertarse la persona y empiezan a activarse los centros de atención y de memoria. Regularmente son ciclos de 4 a 5 de cada uno del no more y del more y deben de cumplirse todos para que haya una cuota de sueño reparador y también hay una cuota en la etapa more de que el cerebro empiece a hacer todas estas funciones aceleradas. ¿Para qué? Esa es una hipótesis. Se cree que el cerebro acelera todo su funcionamiento para ir depurando toda la información que el cerebro toma como no esencial. Y entonces haces una discriminación inconsciente de todas las experiencias emocionales en el día, las elimina y se queda con lo que le puede interesar. Ojo, esa es una hipótesis y obviamente cuando tenemos un sueño reparador, que lo que comentaba la redescucha, bueno y las horas, las cuotas de sueño, ¿cómo son? Varían con la edad. Cuando nacemos podemos estar dos tercios del día, es decir, más de 16 horas dormidos. Los bebés duermen mucho. Conforme va uno creciendo va aminorando las horas hasta llegar más o menos como a los 10 años de edad durmiendo unas 10 horas y durmiendo unas 10 horas como una cuota necesaria. Para cuando ya llegamos a la etapa adulta o productiva, puede fluctuar entre 6 y 8 horas la cuota y mientras nos acercamos a la tercera edad va reduciéndose la cantidad del sueño, pero también va reduciéndose la calidad. Hay gentes en la etapa productiva que puede dormir y ser una cuota suficiente hasta 5 horas. No es lo común, pero sí puede darse y esas son cuotas muy, muy particulares. Regularmente lo que les decimos a las personas es que busquen su cuota personal porque hay personas que en la edad adulta pueden requerir hasta 10 horas y 10 horas significa que no vas a modificar ni imponer en un trabajo el que te aguante en llegar a las 10 de la mañana si entras a las 8. En ese caso recorres el horario nocturno para que logres tener ese horario de sueño adecuado. Bien, con estas estructuras del sueño, con esta arquitectura que ya se ha estudiado y donde suceden muchos fenómenos fisiológicos cuando se logran estas etapas, desde cuestiones hormonales en los niños que requieren para crecer, como la hormona del crecimiento, desde la termorregulación que ayuda a conservar el funcionamiento de los órganos en los adultos, también un sueño reparador para que sirve, para que estés atento en el día, para que tengas una buena cognición, para que tengas una buena tolerancia y de ahí se infiere que una vez que se trastorna el sueño, entiéndase como trastorno del sueño, toda disfuncionalidad en cantidad y calidad del sueño. El sueño como concepto es muy simple, es la acción de dormir, así se define, es que tú puedas dormir, que la condición de vigilia la interrumpas y duermas. Debemos de entender que la acción de dormir es producto de un hábito, no es producto de una situación espontánea, a veces la gente tiene la idea de que voy a llegar a dormir en automático y voy a tener un sueño adecuado, no. Así como lo dijiste, en función de las condiciones de higiene del sueño, como es parte de un hábito, tenemos que ser muy cuidadosos y disciplinados en repetir ciertas características de estos hábitos para que se refuerce un buen resultado en la mañana que despertemos. Bien, dentro de los trastornos del sueño, te decía al principio, hay muchos millones de personas que están enfermas de trastorno del sueño en Ciudad de México, Instituto Mexicano de lo que es la higiene del sueño, en donde está dirigiendo el doctor Reyes Aro, que tuvimos la oportunidad hace algunos años de estar en un consenso específicamente de trastornos del sueño con ellos. Son ellos los que de alguna manera liderean y puntean en las investigaciones a nivel nacional y son ellos los que propusieron este tipo de estadísticas desde el año pasado y es alarmante. Alarmante, ¿por qué? Porque dentro de los trastornos del sueño más frecuentes que tienen los mexicanos es el insomnio y es la apnea del sueño. Ahorita explicaremos esos dos, nos vamos a abocar, ¿por qué Gil? Porque hablar de trastornos del sueño en un programa de menos de una hora sería complicado porque hay más de 80 trastornos del sueño reconocidos, ¿sí? Muchos de ellos se pueden resolver. Los más importantes son los que les comenté. En México, el insomnio y la apnea son de los que más problemas ha causado y genera muchos problemas en la salud mental y física. Los trastornos del sueño, a grosso modo, para que tengan una idea más o menos clara en tus radioescuchas, se pueden dividir en dos, en disomnias y parasomnias. Y dentro de las disomnias están el insomnio, la hipersomnia, que es el exceso de sueño, la narcolepsia, que es cuando las personas quedan dormidas súbitamente estando en vigilia y pueden desmayarse y lesionarse. Los trastornos circadianos, trastornos circadianos como cuando viajas y te da este desajuste del sueño, el jet lag, que son situaciones transitorias, que son situaciones que el organismo tiende a recuperar y dentro de las disomnias están también los trastornos del movimiento. Dentro de las parasomnias están esos eventos conductuales como son los terrores nocturnos, el sonambulismo, la eneuresis, que es muy común en los niños, la eneuresis nocturna, que es la emisión de orina involuntaria cuando están profundamente dormidos, entre otros. Lo que alguna vez propusimos, Gil, bueno, dentro de toda esta gama de trastornos del sueño, a mí me parece muy pertinente abocarnos en el siguiente bloque para explicar estos dos trastornos más frecuentes en nuestra población, que es el insomnio y la apnea del sueño. ¿Por qué? Porque son los problemas que más se tarda la persona, la población, en ir a atenderse por lo que dijiste, porque muchas de las ocasiones ni siquiera lo toman como un trastorno, lo toman como algo transitorio, lo voy a resolver rápidamente, se me va a quitar en una semana, y sí, tenemos que entender que eso se tiene que valorar y determinar si es primario o secundario. ¿Qué les parece interesante? Hay participación por parte de ustedes. Buenos días a mi doctor chef y atleta favorito del mundo mundial. Saludos al doctor Ricardo Virgen. Y es verdad que los radioescuchas lo queremos mucho, y por ende también a sus colaboradores. Que dicho sea de paso, la mayoría son sus amigos. Muchas gracias. Eso. ¿Cómo no quererlos cuando nos llenan de conocimientos y buena vibra? Un abrazo y bendiciones para ambos, Aide Gómez. Qué linda, ¿no? Esos son los… Son abrazos. Son abrazos al alma, ¿no? Muchas gracias, Aide, y de todos aquellos que nos están escuchando. Hola, doctores. ¿Y qué pasa cuando ya estás en la menopausia? ¿Es normal dormir y despertar a medianoche y a veces no recuperar el sueño? Gracias y saludos. Soy Merari Estrada. Siempre despierto dos a tres veces y al levantarme siempre me siento cansada, con dolor de espalda, alta con sueño. Berta, gracias. Muy, pero muy buenos días, mi querido doctor Priego. Muchos saludos al doctor Virgen. Gracias. Y a su equipo, aprovecho para hacerles una cordial invitación. Hoy viernes 16 a las 20 horas en la Casa Loyola. Si lo dicen, aire excelente porque es una gran ayuda a toda la gente y se puede decirlo para ustedes o a quien gusten invitar. Pero de verdad, como dice, doctor, vale muchísimo la pena. Le mando un fuerte abrazo, Leti Hernández Padilla de la Colonia Chapalita. Pero, ¿a qué va a ser o qué? No sé de qué nos estás invitando. Platícanos porque no nos dices la razón. Leti, vámonos al bisturizazo. Regresamos. Si deseas una cita con el doctor Gilberto Priego, marca el 3616-6010. ¿Eres una persona saludable? Descúbrelo aquí, en tu programa Quiero Vivir, en el 1040, Radio Mujer. Ya estamos aquí de regreso en este subprograma Quiero Vivir. Buenos días, yo estoy en la menopausa. ¿Qué tan bueno o malo es tomar gotas para dormir? Yo tomo unas que se llaman Me Vale Madre. De verdad, así se llaman, gracias. Bueno, son pastillitas de vale madrina. Buenos días, doctores. Mi hija tiene 18 años y duerme mucho. Me preocupa, es normal a esa edad. Entre semanas se desvela porque va a la universidad. Gracias, lindo día. Bendiciones. Buenos días, doctor Priego, doctor Virgen. Muy bueno y claro en sus temas. Yo despierto a las 2, 3 horas y me cuesta mucho trabajo volver a dormir. Me desvelaba mucho cuando estudiaba y después con enfermedades de mi hija y esposo. Creo que por eso y por la menopausa se ha perdido el sueño. Gracias. Mide dice a su esposa. El 2 de julio dormirás con el presidente. La esposa le contesta. Y tan gordo que me calle el ya sabes quién. Bueno, estamos hoy con el doctor Ricardo Virgen, psiquiatra, hablando de trastornos del sueño. Ahorita ya nos hizo una explicación de lo que es la arquitectura normal del sueño. Y bueno, pues de cómo se dividen estos trastornos del sueño y en eso estamos. Ajá. Y entonces, tomando en cuenta que los más frecuentes en nuestra población son las disomnias, como es el insomnio y la apnea del sueño, vámonos rápidamente al insomnio. Que la gente lo ubica bien. El insomnio es la privación de la capacidad para dormir, para conciliar el sueño. Hay muchas clasificaciones. Podemos tomar unas de las más sencillas como son el insomnio temporal, que es el 90% de lo que se presenta en la población. Muchos de las radioescuchas que comentaron sus quejas se pueden encasillar en esa clasificación. ¿Por qué? Porque los fenómenos se dan por cuestiones externas, por cuestiones de estrés. Y el insomnio temporal, regularmente el cerebro y el propio individuo tiende a autolimitarlo y a resolverlo con el tiempo. El que nos preocupa es el insomnio crónico. El insomnio temporal, regularmente puede durar y resolverse antes de tres semanas. El insomnio crónico, cuando rebasas la cuarta semana y empieza a ser persistente, ahí sí se debe de acudir a un médico. Y eso sí tienen que valorarlo tus radioescuchas, porque muchas veces puede ser algo que dura una semana, vuelven a descansar dos, tres, cuatro meses y no pasa nada. No tendrían que acudir con algún médico. Pero una vez que rebasa las tres semanas y esta persistencia del no poder descansar adecuadamente empieza a ser cada vez más permanente, ahí sí les sugiero que acudan con un médico o con un especialista. El médico ya sabrá si en atención primaria los canaliza o no con algún especialista que pueda valorar más a fondo esto. Dentro del insomnio crónico, puede haber, a nivel de la causalidad, puede haber clasificaciones de insomnio primario y secundario, tomando en cuenta las posibles causas. Si es insomnio primario, tenemos tres causas principales, que son, pueden ser las fisiológicas, como la edad, Gil. Acuérdense bien lo que les dijimos al principio, a mayor edad tenemos menor calidad del sueño y menor cantidad del sueño y obviamente va de la mano con que hay menor actividad física, ¿sí? Pero hay que cuidar que esto no se deteriore o se acelere, porque las personas de la tercera edad, cuando tienen estos problemas de insomnio, desarrollan síntomas depresivos o ansiosos. Eso en cuanto a lo fisiológico, el tipo de causalidad primaria que se puede dar también son los trastornos circadianos, que también son transitorios, como son los viajes, como son los turnos nocturnos, que eso es muy común en nuestra área de trabajo. Tú y yo sabemos que en las prácticas médicas, pues las guardias son a veces cosas de todos los días, ya también lo han comentado, y eso a la larga sí trastorna la arquitectura del sueño. No por nada, a nivel empresarial, si tú te das cuenta, no se toman ese riesgo muchas de las empresas privadas en dejar turnos nocturnos constantes, tienen que estar rotando para que el impacto en la salud por los desvelos constantes no se vaya a hacer patente, ¿sí? Pero si me haces o si me permites hacer esa acotación, pero en lugares como en las instituciones, muchas médicas, incluyendo el hospital civil en donde yo laboro. Pues es un problema esto de los turnos nocturnos porque ya sea por alguna falta de regulación o por falta de compromiso de los mismos trabajadores, muchos se quedan con un turno nocturno durante años. Y entonces para regular posteriormente la desestructura de la arquitectura del sueño es muy complicado. A veces la gente piensa que le, expresión muy común, que le rinde más el día porque trabaja en la noche y en el día está libre. No, porque cuando te desvelas no hay siesta, y eso ya se ha demostrado, no hay siesta que te recupere ese desvelo. Se va a ir desgastando el organismo por falta de sueño. Y la tercera, dentro de las causas primarias del insomnio, serían los fármacos. Esto que acabas de comentar al inicio es muy común. Muchas personas que tienen medicación por enfermedades crónico-degenerativas como la hipertensión, diabetes o problemas endocrinológicos, metabólicos o de otra índole, estos medicamentos tienen efectos secundarios que inciden en la arquitectura del sueño y también pueden alterar la calidad del sueño. Dentro de estas causalidades primarias, bueno, regularmente lo que se propone para tratar el insomnio son las medidas de higiene del sueño que ya vamos a explicar más adelante. El insomnio de carácter secundario que nos competen las especialidades es parte de una comorbilidad. Más del 90% de los pacientes que tienen un trastorno psiquiátrico en nuestra área van a tener un problema del sueño, principalmente insomnio. Y entonces, el insomnio secundario se basa en determinar si tú no tienes un trastorno detrás neurológico, médico, psiquiátrico, metabólico. ¿Por qué? Porque regularmente cuando se identifica este tipo de trastorno va a ir de la mano con el insomnio. Por lo tanto, se entiende que el tratamiento, cuando el insomnio es un accesorio sintomático, el tratamiento se va a basar en estabilizar el problema principal, el problema de base. En este caso, vamos a poner un ejemplo en psiquiatría, muchos pacientes con trastornos depresivos, ansiosos, con trastornos adictivos. Si no se hace un tratamiento adecuado acerca de la enfermedad base, el insomnio va a seguir. Y ojo, muchas de las ocasiones las automedicaciones que se dan solamente se dan de forma parcial para aminorar ese insomnio, pero no se trata la enfermedad de base o el padecimiento de base. Hay gente que va con el médico, le da su molestia principal que es no dormir, le dan alguna pastilla para conciliar el sueño de forma transitoria, pero en realidad lo que está teniendo es un trastorno de ansiedad, un trastorno depresivo, se va cronificando, se va empeorando el insomnio y entonces al final, uno o dos años después, no solamente tienen depresión crónica o grave, tienen un problema de dependencia a medicamentos como son las benzodiazepinas, para cuando nos llegan a nosotros, son pacientes que ya están en un nivel complejo de tratamiento. Por eso se les insiste a las personas, si tienen un problema para dormir, vayan con el médico y el médico va a determinar si es una cuestión situacional o circunstancial en donde las medidas de higiene del sueño pueden resolverlo o pueden pasar al siguiente nivel que son medicamentos, inductores de sueños sin riesgo, que no suelen ser benzodiazepinas, o pasan al tercer nivel que es canalizarlos con el especialista y que solo el especialista, neurólogo, internista, psiquiatra, geriatra, puede manejar y vigilar esos medicamentos que son de empleo delicado. ¿Por qué? Porque, un dato, para cuando nosotros utilizamos un medicamento de empleo delicado como las benzodiazepinas para corregir el sueño, solamente lo podemos utilizar máximo de un mes a mes y medio y se retira. Cuando tenemos una población cautiva de más de 10 años con medicamentos dejados ahí y obviamente llegan con una dependencia a fármacos que es muy complicada quitar. ¿Por qué? Porque una vez que se desestructura la arquitectura del sueño a nivel crónico, es muy difícil regresar a ello. Bien, eso es en cuanto al insomnio. El insomnio es un problema muy frecuente, sí, pero también es muy frecuente el otro, que es la apnea del sueño. El nombre específico es trastorno o síndrome de apnea obstructiva crónica. ¿Qué significa esto? Es una alteración en la respiración, eso tú ya lo has escuchado muchas veces, Gil, coloquialmente cuando la gente ronca y como diría el doctor Reyes Aro, si las paredes fueran más delgadas de las casas de nuestro México, no nos dejarían dormir los roncadores. Roncar es el menos, el menor de los problemas, es decir, el ruido no es lo importante. La persona roncadora asume que roncar es algo habitual, que no es un problema, es un problema obstructivo que hace que tengas periodos de apnea, es decir, de poca oxigenación durante toda la noche por interrupción de esta ventilación. Esencialmente se basa en que hay defectos en la arquitectura de toda la estructura de la laringe, en donde los tejidos blandos obstruyen por falta de tono muscular, y entonces esto es una cuestión hereditaria. En esta situación vamos a ahondar más en el próximo bloque, porque es importante que ubiquen que los roncadores deben de ser tratados porque impacta severamente en la salud propia y obviamente ajena si es por el ruido. Por la pareja. Así es. Vámonos a nuestro bisturizazo, porque el implacable Toño, que se ve bien dormidito, que durmió muy bien, no se descuida. Vámonos. Para consultar al Dr. Gilberto Pliego, cirujano-gastroenterólogo, comunícate al 3616-6010. Una buena salud es un deber para ti mismo. Sigamos escuchando Quiero Vivir, en el 1040 Radio Mujer. Tú sabes que yo me muero por ti, mi vida, yo me muero por ti, mi amor. Te necesito respiración de boca a boca, porque en tu boca nació mi dolor. Yo quiero que me mates con un beso y otro beso para resucitar. Ya estamos aquí de regreso en este su programa Quiero Vivir. Bueno, nos mandan decir buenos días. Buenos días a los dos guapos. Órale. Yo tengo insomnio y con tratamiento de clonazepam media tableta de dos miligramos. Llevo tres años. Soy Aleli. Gran compañía, viernes 16. Niña, nos están invitando como un evento, pero hoy, precisamente el día de hoy, va a haber una reunión familiar. Vinieron hermanos que son de fuera y pues ahora sí que nos vamos a ir a un restaurante que preparan la comida muy rica. Entonces, pues ahora sí que te ganó el restaurante y la familia. Y sí. Pero se agradece. No, se agradece mucho la invitación. Y bueno, pues ya nos explicaron todo lo que es la dinámica del sueño, los posibles trastornos y de los dos más frecuentes, el insomnio. Y el otro problemón, problemón en la calidad de vida de las personas es precisamente la apnea del sueño, en donde no se confundan por el hecho de que el paciente ronca, que crean que está profundamente dormido. Y de eso es de lo que nos está hablando ahorita mi queridísimo amigo, el doctor Ricardo Virgen, psiquiatra. Fíjate que en eso tienes razón. No es que esté profundamente dormido. El organismo está luchando por dormir. Literalmente se está ahogando. Se está ahogando. ¿Y por qué se está ahogando? Porque cae en estos procesos de hipoxia o de apnea. Deja de respirar literalmente. Deja de haber una oxigenación adecuada a nivel cerebral, a nivel cardíaco. Y puede suceder que estos episodios se den dentro de un periodo de una hora de cinco a diez veces si fuera leve. Esos ronquidos en donde los mueves tantito y medio lo resuelven y luego vuelven a roncar. Puede ser entre diez y quince veces en una hora, que es un ronquido moderado, que es cuando es muy difícil, aunque los muevas y siguen roncando. O el severo, que es por arriba de los veinte ciclos, de las veinte interrupciones. Esas interrupciones pueden llegar a ser hasta de diez segundos. Puede parecerles poco a las personas, pero dejar de respirar o de oxigenar diez segundos tus órganos, a la larga se vuelve un efecto acumulativo. Y entonces esto puede propiciar a aumentar el riesgo, ya sea de arritmias a nivel cardíaco o ya sea de emboles a nivel cerebral. El problema no queda ahí. Las personas, muchas personas dentro de estos cuarenta millones de mexicanos roncan y el ronquido se empeora con otro problema que tenemos, porque otra vez regrésate a nuestros ciento, casi ciento treinta millones de mexicanos que somos y entonces tomen, hagan este ejercicio en su cabeza, tomen cerca de ochenta y cinco millones de personas, de mexicanos, con problemas de sobrepeso y obesidad. Híjole. Que en esas sí punteamos bien a nivel mundial. Ay, dímelo a mí que estoy bien panzón. Ay, no, 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 pero qué difícil es dejar de tragar. No hagas que te regañe, pero sí, es un problemón porque el sobrepeso y la obesidad empeoran la apnea del sueño. ¿Por qué? Porque el tejido adiposo alrededor del cuello y del tórax hace que haya un peso mucho mayor estando acostado y esto empeora la obstrucción. ¿Qué pasa cuando se empeora la obstrucción, cuando se empeora esta obstrucción y se duerme mal? Que es lo que dijo Gil hace rato, no es que se duerma bien, se duerme mal, se duerme de manera superficial. Si se duerme mal y no hay sueño profundo, no se liberan, entre otras, ciertas hormonas que tienen que ver con la saciedad del apetito. Por lo tanto, se hace un círculo vicioso letal. Las personas se levantan, empiezan a comer más, no tienen la saciedad adecuada, siguen aumentando de peso y como tienen la deuda del sueño, se levantan con una somnolencia diurna muy, muy severa para poder hacer las actividades en el día. Lo que hace regularmente la gente es, aparte de comer mucho, comen alimentos ya sea hipercalóricos, con una gran cantidad de azúcar, en este caso para estimularse, o inclusive cafeína. Lo cual empeora el círculo vicioso porque estos estimulantes hacen que vuelvan a tener peor calidad del sueño en la noche. Entonces, esto es muy difícil romperlo. Las personas literalmente están muriendo por las consecuencias de esto, de la obesidad, del sobrepeso, de las alteraciones cardiovasculares y las alteraciones cerebrovasculares, y eso tú lo sabes, Gil, y es un problema que se tiene que intervenir desde muchas áreas. Y obviamente, una situación cultural que tenemos, la gente tiene en general la idea de que roncar es algo que no es una enfermedad. Así, ya te tocó, bueno, eres molesto en la noche, pues si soy tu pareja me pongo taponcitos en los oídos y tú sigues durmiendo plácidamente, no. ¿Por qué? Porque te acorta la calidad de vida y también la sobrevida. Un roncador crónico se va a enfermar a temprana edad de más situaciones cardiovasculares o cerebrovasculares que tienen alta letalidad y obviamente la calidad de vida disminuye. Esta apnea del sueño regularmente se aborda con especialistas, con clínicas del sueño, con estudios como es la polisognografía, ¿para qué? Para determinar tratamientos que no necesariamente son tan bienvenidos, pero a la larga son efectivos como son los tratamientos mecánicos. Pueden ser lo que se maneja con mascarillas y con bombas de presión negativa, como los aparatos que sirven para nebulizar a los niños, pero son aparatos un poco más grandes que al ponerles las mascarillas selladas a los roncadores hacen que estas estructuras que interfieren u obstaculizan la área de ventilación abran paso con una buena ventilación, deja de roncar a la persona. Sí es evidente que la gente no se le antoja mucho imaginarse en la cama con una mascarilla, pero si rompen esa resistencia descansan muy bien. Los pacientes que logran hacer eso te dicen a los meses es que tenía años que no dormía, de verdad que no dormía, porque se acostumbran a tantos años medio dormir y sobrevivir en eso que se les olvida lo que dijiste al principio. Eso en cuanto a la apnea del sueño, si hay tratamientos, no es tan frecuente tener accesibilidad a clínicas del sueño que tengan este equipamiento, en Ciudad de México hay un buen desarrollo en esto, aquí en Guadalajara hay pocas clínicas del sueño, algunas privadas, está el seguro social, están los hospitales civiles, está el general de occidente, a veces falta infraestructura, eso no hay que negarlo, pero el asunto aquí es que la gente se anime a acercarse con su médico, que se anime a llevar un tratamiento, ¿para qué? Para que eviten esta situación. Uno de los problemas que tenemos en psiquiatría cuando ubicamos a roncadores crónicos es que cuando no duermen bien, lo primero que se les indica es lo que dijeron los radioescuchas, como el clonazepam. Las benzodiazepinas en general todas tienen un efecto miorelajante, significa que los músculos se relajan de una manera artificial e intensa, quedan flojito. Un problema que tiene el roncador es que tiene falta de tono muscular en las estructuras internas de la laringe y esto empeora más el ronquido. Entonces el organismo lucha más por no ahogarse en contra del efecto hipnótico y sedante del medicamento. Entonces lo que hacemos es empeorar el evento, por lo tanto no, no es un medicamento adecuado para eso y por ejemplo el radioescucha o la radioescucha que nos dijo esto de que tiene más de dos años, pues igual el médico en cuestión ya debe de valorar si ya es necesaria la discontinuación de la suspensión del medicamento o justificar en su momento si es candidata o candidato a seguir con él porque debe haber indicaciones específicas que no lo sabremos los psiquiatras. En cuanto a los tratamientos, Gil, tú ya lo adelantaste, se llaman medidas de higiene del sueño, son más fáciles de decir, buenos hábitos, adelantaste uno de ellos, no debe haber televisores en los cuartos, decía un profesor en aquel consenso, todos nos reímos, pero es cierto, la cama solamente sirve para dos cosas, para tener relaciones sexuales y para dormir. Chinconflies y dormir. Así es, nada más. Chichin planches. ¿Para qué lo usamos de manera equivocada? Jóvenes y adultos, ¿eh? Para comer, para ver la tele, para leer, para revisar redes sociales, para discutir, para… No. ¿Por qué? Porque el cerebro se condiciona. Si el cerebro se condiciona porque es un hábito el iniciar el sueño, el iniciar dormir, y es repetitivo y le das una imagen incongruente a la cama, a tu recinto, a tu lugar sagrado que es para descansar, el cerebro va a tener una distorsión de para qué sirve la cama. Y entonces se va a empezar a condicionar, a anticipar de que en la cama es que todos los días nos ponemos a discutir, mi esposo y yo, y se va a predisponer a eso. Claro. Entonces, una de las cosas que veamos en el consenso es eso, antes de meter fármacos, las personas tienen que atender en tener una recámara ordenada, limpia, bien ventilada, con una iluminación adecuada, hay gente que debe estar a oscuras, hay gente que debe tener una luz tenue, pero debe ser, a la carta debe ser algo personal, si la gente es un tanto friolenta, bien cubierta, si no, bien ventilada, evitar los ruidos en la mayoría de lo posible, incluyendo las personas que roncan, evitar, y eso tú lo sabes de sobra Gil, cenas copiosas, evitar tener ejercicios intensos en las últimas horas de la tarde-noche, evitar sustancias estimulantes después de las 5, 6 de la tarde-noche, y otra cosa que a veces se nos olvida Gil, eso siempre se los digo a los pacientes, el dormir es el reflejo de cómo tuviste tu día, y si tú tuviste un día neurótico, incómodo, desorganizado, así vas a tener tu noche, entonces la responsabilidad de nosotros es tener un día lo más apacible, y lo más ordenado, y lo más armónico posible, para ir a descansar. El tiempo se nos fue rapidísimo, hay mucha participación, buen día mi hijo, 44 años, no es gordo, pero cuando toma, consume alcohol, ronca como león, muy buenos días, me encanta su programa, yo lo escucho todos los días desde Florida, soy María Clara, te mando un abrazo María Clara, el tema debe de hacer un niño, híjole, se nos fue, el tiempo rapidísimo, tu teléfono. Claro que sí Gil, 3310-6420-18, nuevamente 3310-6420-18, gracias Gil por esto. Gracias, el tiempo se fue rapidísimo, no me queda más que decir, bonito fin de semana largo, ahí estuvo Toño, Karen, Gilberto, recuerda, si tu médico no cree en Dios, te pregunto qué estás haciendo ahí, cambia de médico, yo soy Gilberto Priego, nos escuchamos el martes, que Dios te bendiga.